Hola amigos bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como eliminar su cuenta de Temu así que pues vamos por ello, la verdad es muy fácil, vamos a irnos a la aplicación de Temu y una vez ya estemos en Temu lo que vamos a hacer es irnos a la parte inferior donde tenemos el icono de una personita vamos a irnos a nuestro perfil y ya que estemos aquí vamos a irnos a la parte superior derecha donde tenemos un engrane, vamos a darle clic, nos van a aparecer diferentes opciones vamos a presionar la opción que diga seguridad de la cuenta y vamos a esperar a que cargue aquí vamos a poder ver nuestras opciones que dicen número de celular, email, contraseña, etc en la parte de hasta abajo podemos encontrar la opción que dice eliminar tu cuenta si nosotros queremos eliminar nuestra cuenta de Temu simplemente vamos a darle clic y nos va a decir que si quiero eliminar permanentemente la cuenta de Temu le van a dar clic y le van a dar en continuar una vez que hagan esto su cuenta de Temu se habrá eliminado y bueno chicos espero les haya ayudado este pequeño video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube